Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Proverbios 27, versículo 18, el gran sabio Salomón dijo, El que cuida la higuera, comerá de su fruto. También dijo, el que vela por los intereses de su señor, recibirá honra. Imagínese usted, los frutos que comió José en Egipto, porque él buscaba siempre el bien de Faraón. El que cuida la higuera, si usted cuida el pequeño rebaño o gran rebaño que Dios le ha dado, usted tiene derecho a comer de su fruto, pero si usted no cuida de ellos, si usted no ora, si usted no vela, si usted no ayuna, si usted no los consuela, si usted no los auxilia. En esta pandemia, a través de las redes, a través del teléfono, a través de la radio y la televisión, el que cuida su fruto, el que cuida la higuera, comerá del fruto de la higuera, y el que vela por los intereses de Dios, recibirá honra. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.